El Ministerio Público de Costa Rica informó del arresto de un hombre de nacionalidad nicaragüense de 33 años como sospechoso de asesinar a la turista española Aranza López Gutiérrez de 31 años, quien al parecer murió asfixiada después de que salió a correr cerca de un recinto hotelero en el Caribe de esa nación centroamericana. El hecho se dio el pasado 4 de agosto cerca del Parque Nacional Tortuguero, uno de los enclaves turísticos de Costa Rica y cercano a la frontera con Nicaragua. El sospechoso de apellido Díaz y que estaba en condición migratoria irregular en este país fue arrestado en Barra del Colorado en la caribeña provincia de Limón. Esta persona trabaja en un hotel en la zona en actividades de naturaleza turística, no en el mismo hotel donde estaba hospedada la joven que falleció. En principio el móvil no era el robo, la actividad de ella era esparcimiento, no aportaba bienes digamos llamativos que pudieran determinar que fuese el asalto o el robo a la comisión del hecho delictivo. El otro incidente relacionado con turistas en Costa Rica se dio un día después, es decir, el 5 de agosto en Playa El Carmen, en Santa Teresa de Cóbano, en la provincia de Punta Arenas. En esta localidad, en la costa pacífica de Costa Rica, una mexicana identificada como María Trinidad Matus, de 25 años, murió ahogada. Según el informe del organismo de investigación judicial, dos hombres se acercaron a la turista mexicana y a otra británica para asaltarlas. Y uno de ellos se llevó a la británica hacia el mar con la intención de ahogarla, pero ella se defendió, forcejeó y escapó. La otra persona que estaba siendo sostenida por el otro sujeto, logró escapar, dio aviso a las personas que se encontraban en un hotel cercano y eso provocó que varias personas de la zona de Santa Teresa se desplazaron donde estaban ocurriendo los hechos. Y al presentarse al lugar, visualizaron el cuerpo ya sin vida de la joven de nacionalidad mexicana de apellido Matus Trinidad. Pero a las autoridades les preocupa el incremento en el número de homicidios dolosos en este país. De esos 371, y me refiero obviamente al 2018, 59 han afectado a extranjeros. De esos extranjeros, los datos que tenemos es que son solamente dos quienes tenían condición de turista. Los otros han sido víctimas de actos delictivos de otra naturaleza y motivados por circunstancias diferentes al tema turístico. Estos hechos en los cuales estuvieron involucradas estas dos extranjeras, hacen a las autoridades de seguridad redoblar esfuerzos en estas comunidades. En el tema turístico, con algunas cámaras, municipalidades y demás, tratando de generar prevención a nivel del turismo. Justamente estamos proyectando una serie de reuniones más con diferentes cámaras a nivel nacional que nos permitan hacerle llegar al turista también, por qué no, información preventiva para que le ayude a ellos a determinar cuando estén en Costa Rica, cómo manejarse, cómo dirigirse y cómo actuar en determinadas situaciones. El reporte de estos hechos que ocurren con menos de 48 horas de diferencia y en sitios turísticos eleva las alarmas tanto en el Caribe como en el Pacífico costarricense.